Para el operador de divisas de habla hispana, para el operador de divisas de habla hispana, esta es Radio Forex Hispana, a través de forexhispana.com Radio, Radio Forex Hispana Presenta, en vivo y en directo, el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas, esto es Punto 9, con Sergio Rocha, comenzamos Señoras y señores, gracias por estarnos acompañando en el programa del día de hoy de Punto 9, bienvenidos a este espacio Nos preguntaba Anon 8824, ¿a qué horas es Punto 9? A la 1 de la tarde hora de Nueva York, exactamente, perdón usted el retraso de unos cuantos minutillos Este, ya luego le contaré qué pasó, pero en fin, oiga, el día de hoy tuvimos un día con los mercados, pues que siguieron en la primera parte de la sesión Claramente en el lado negativo, las acciones de hecho se quedaron clavadas en el lado negativo, es impresionante la caída que se han llevado el día de hoy Y que siguen extendiendo hasta este momento El Lau Jones está perdiendo en este momento el 1.48%, 1.48%, desde Asia venían las cosas difíciles Habíamos estado viendo precisamente al tema de lo que es el Hansen de Hong Kong perdiendo hoy Pues ya una cantidad bastante respetable 2.88%, casi 3% en un solo día para el Hansen de Hong Kong que no ha tenido esos mega saltos Es una caída importante, este índice de Hong Kong ya ha perdido más de la mitad, yo creo que ya por lo menos dos tercios de lo que había estado ganando en las últimas 54 semanas En el tema del Nikkei 225 de Tokio perdió 1.74%, bueno, yo creo que ya se empiezan a habituar a los extremadamente grandes movimientos En lo que es Europa también los movimientos tuvieron feos, fuertes y volátiles y sobre todo pues del lado negativo Todo esto, todas estas caídas que estamos viendo el día de hoy se deben precisamente A el temor que hay de que la Reserva Federal de Estados Unidos Pues la sienten más próxima, ¿no? Para retirar el estímulo Yo insisto, esta sensación o esta percepción No estoy muy seguro de que sea realista Pero pues existe el temor, ¿no? Y ante este temor pues la gente está reaccionando Y esto está desatando que otros aunque no tengan ese temor tengan que estar reaccionando Hoy hubo pérdidas del 3.28% para el DAX Industrial de Alemania Pérdidas del 3.66% para el CAC 40 de Francia Bueno, mire, de las grandes a la que le fue bien Fue al FITS 100 de Inglaterra que perdió el 2.98% Con esto también el FITS 100 de Inglaterra es uno de los índices que está perdiendo sensiblemente Lo que había estado avanzando en las últimas 52 semanas Está más o menos a la mitad del rango de las últimas 52 semanas Así que ahí ya las pérdidas son considerables Dentro de las periféricas en Europa también los movimientos fueron enormes, bruscos 3.41% de pérdida para el IBEX 35 Que pierde el piso de las 8.000 Y con ganas se desploma hasta las 7.822 unidades El FITS 100 de Italia también hoy pierde 3.09% Vamos, fue un día rojo el día de hoy para las acciones alrededor del mundo El Eurostock 50 también terminó con una pérdida en general del 3.63% Y así están las cosas el día de hoy En lo que son las acciones también Déjenme ver si le puedo conseguir el dato de la bolsa mexicana Pero también debe estar la pérdida Este, marca ACME Debe estar pero si bastante, bastante Bastante feito el asunto Continuando con más el día de hoy Deja ver Aquí está Para la bolsa mexicana El peso mexicano, nada más para que se haga una idea El día de hoy ha estado Subiendo hasta niveles de Este, es un punto 64% Son 13 pesos con 34 centavos por dólar Aquí en México Y lo que es este La bolsa Ah, ya me la ponen aquí, mira Que suerte la mía Este, en un rato más Le Le busco donde esté Mercados, aquí está Vamos a ver El día de hoy El índice de precios y cotizaciones Pierde Ah, pues no, no le va tan mal, ¿no? Pierde 1.81% Digo, yo me lo estaba esperando peor Está en las 38,336 unidades Estoy viendo por acá Bueno, pues ahí tiene usted No está, no está tan Tan peligroso No está al grado que estuvo En Europa el asunto Dentro de las acciones En Estados Unidos El Dow Jones Le digo perdiendo el 1.38% El Standard & Poor's 500 El 1.5% Son movimientos fuertes Y a nivel mundial, ¿no? O sea, el desplome es El desplume el día de hoy Es a nivel mundial Pero bueno, oiga Continuando con más Déjenme de una vez Le aviso Que va a haber interesante En el calendario económico El día de mañana Vamos a tener Ahorita que me aparezca La pantalla le cuento Por lo pronto Lo que es interesante Para la Eurozona Sería la balanza De cuenta corriente Por ejemplo Para lo que es La Eurozona Este viernes Esto va a estar A las 4 de la mañana Ahora de Nueva York También vamos a tener El día de mañana Lo que es Lo interesante va a estar En la sesión americana Para Canadá El índice de precios Al consumidor Subyacente Y las ventas minoristas Subyacentes De Canadá Y párele de contar Después de esto No va a haber nada El día de mañana Así que agárrese Que también va a ser Otro día Ahí si yo creo Que va a estar Dormiendo la mona De todo lo que se venió El día de hoy Porque hoy Se extendieron Los rangos De las acciones Muchísimo más De lo que había estado Extendiéndose El día de ayer Ayer le decía Hace un rato Pues por ejemplo El Dow Jones El Dow Jones El Eurodólar De máximo a mínimo Hizo Un recorrido De 152 pips Hoy De máximos a mínimos Se hizo un recorrido De 137 pips Más o menos Por ahí La Libra Es el único Que se mantuvo Más o menos Tranquilón El día de ayer De máximos a mínimos Había hecho 226 pips Hoy Se movió Un rango De 80 pips Si bien le va El dólar franco Ayer Subió 141 pips Hoy De máximos a mínimos Estuvo manejando 112 pips Es decir Son rangos Extremadamente grandes El que está Más impresionante Es el dólar yen El día de ayer Estuvo ganando 220 pips Y hoy Pues tampoco Se quedó muy atrás 219 pips De máximos A mínimos Está a naditas De llegar a la meta De la señal Que le di De El gráfico Del día Ahí con El sistema De doble hammer Para el dólar yen Este A principios De esta semana Está a naditas De llegar a esa zona Entonces bueno Así las cosas Parece que está Haciendo una especie De Vamos a ver Si lo logro Una especie De doble techo El dólar yen Y algo Algo un poco Más claro En ese sentido En tradiario Veo En el dólar Australiano Se lo digo Así Nada más De pasadita A lo mejor Por ahí Si no ha detonado De acá a mañana Platicamos de eso En la idea De trading Pero está En un rango De 75 pips Hombro Cabeza Hombro Lo cual puede Significar Que el precio Pues se sienta Entusiasmado Para Si logra romper La zona de resistencia De los 92 Con 60 Para lanzarse Aproximadamente A la zona De resistencias Que hay por ahí De los 93 Con Con 12 93 con 12 En el dólar Australiano Pudiera estar Ahí El retroceso De este movimiento Que tiene Tiene varios factores Para apoyarse A ver si no detona Antes de tiempo Y nos alcanza Para el día de mañana Estarle presentando Esa idea Pero bueno Así las cosas El día de hoy Continuando Con más Todavía nos falta El día de hoy Conocer Lo que es La Digamos El resumen El comunicado Que hagan Los miembros Del Eurogrupo Sobre la sesión De trabajo Que iniciaron El día de hoy Donde ya Desde la entrada Desde el principio Nos adelantaba El señor DJ Boom Que diga Diesel Blom Este Nos adelantaba El tema De que para Grecia Y para Chipre No se van a tocar Por lo menos El día de hoy Que no iba a haber resultados Sobre Grecia Y Chipre Y Chipre El día de hoy Así como Ni se emocionen Que no va a haber No va a haber Información Sobre esta El día De hoy Bueno Vamos a ver Que pasa Más adelante En este tema Cantidad de fundamentales El día de hoy Hoy fue una jornada Copiosa De fundamentales Y bueno pues 4.2% En mayo Frente al mes Anterior A una tasa anual Ajustada por factores Estacionales De 5.18 millones Informó este jueves La Asociación Nacional De agentes inmobiliarios La lectura fue La más alta Desde noviembre Del 2009 Cuando expiró Un crédito fiscal ¿Se acuerda usted? Un beneficio fiscal Que se les daba A los que compraban Una casa Y ubicó Pues el nivel En el 12.9% Por encima Del mismo periodo Del año anterior Las cifras Superaron las expectativas Obviamente con mucho Estaban los economistas Apostándole por ahí De un .6% De aumento A la tasa Para quedar en 5 millones La cifra del mes anterior No fue revisada Y se mantuvo En 4.97 millones Los precios De las viviendas Siguen subiendo El promedio De los precios De viviendas De mayo Fue de 208 mil dólares Un aumento Del 15.4% En relación Al año anterior El resultado Marca el mejor O mayor precio Desde julio Del 2008 Esto es hablar Desde prácticamente Cuando estábamos Sintiendo Los estragos De la crisis Suprime El inventario De ventas También mejoró Y el porcentaje De ventas Que fueron Ejecuciones Hipotecarias U otras propiedades Embargadas Se mantiene En el 18% Lo que marca El nivel Más bajo Desde que Se empezó A llevar Este registro De datos En 2008 El número El número De viviendas A la venta Creció Por cuarto Mes Consecutivo Con el inicio De la temporada De ventas De primavera Los inventarios De viviendas Usadas A la venta A finales De mayo Aumentaron 3.3% Para tocar 2.2 millones De propiedades Lo que es Una caída Del 10.1% Frente al mismo Mes del año Pasado La lectura Representa Una oferta De 5.1 meses Al ritmo Actual De ventas Bueno pues Ahí tiene usted Lo que fue Este dato Otro de los datos Que salió el día De hoy En la sesión Americana Que fue donde Más se aglomeraron A las 10 de la mañana Fue el índice De indicadores Económicos Anticipados Que subió Levemente En mayo Pero todavía Sugiere Que la recuperación De Estados Unidos Continuará Durante la mayor Parte del segundo Semestre De este 2013 Según las cifras Publicadas Este jueves De conference board Informó Que su índice De indicadores Anticipados Avanzó 0.1% En el mes Pasado Luego de Registrar Una alza Revisada Del 0.8% En abril La lectura Del cuarto Mes del año Se había informado Originalmente Como un aumento Del 0.6% El crecimiento Dependerá De la continua Mejora Del mercado De vivienda Y una menor Cautela Tanto De los consumidores Como de las empresas Lo que permitiría Que el consumo General Y la inversión Gane fuerza Decía Ken Goldstein Economista La firma El índice Compuesto De indicadores Coincidentes Se elevó 0.2% En mayo Luego de Registrar Una alza No revisada Del 0.1% En abril En tanto El índice De indicadores Rezagados Subió 0.3% El mes Pasado Luego de Haber Registrado Un incremento Sin revisar Del 0.1% En abril Otro de los datos Y muy bueno Por cierto Que se dieron a conocer El día de hoy Fue Las condiciones Empresariales Del sector Manufacturero De la región De la costa Este De Estados Unidos Que repuntaron Que repuntaron Este mes A su mayor Nivel En abril Del 2011 Según Un informe Difundido Este jueves Por el banco De la reserva Federal De Filadelfia La FED De Filadelfia Señaló Que su índice General De la actividad Empresarial Un indicador Que pues Muestra la situación Del sector Manufacturero De esta región Ascendió A 12.5 En junio Frente a la lectura Del 5.2 De mayo Un superbrinco El que dio ahí Los economistas Pues estaban Anticipando Que el índice Se recuperaría A menos 2 Las lecturas Inferiores a 0 Denotaron Pues una contracción Mientras que Las lecturas Superiores a 0 Hablan De una expansión Dentro del sondeo De la FED De Filadelfia Los subíndices Fueron ampliamente Positivos El de nuevos pedidos Repuntó 16.6 Frente a la lectura De menos 7.9 De mayo El índice De envíos También se ubicó En territorio positivo Al subir A 13 Unidades Para llegar Al 4.1 Sin embargo Se prolongaron Las señales De debilidad En las lecturas Del mercado laboral El índice De contrataciones De personal Subió apenas A 3 puntos A menos 5.4 Lo que representa El tercer mes Consecutivo De resultados Negativos El índice De la semana Laboral Volvió a territorio Positivo Con una lectura De 0.8 Frente a los Menos 12.4 De mayo El índice De precios Pagados Se elevó A 22.5 Desde el 6.9 Del mes anterior Y el índice De precios Recibidos Subió A 14.6 Desde el Menos 3.3 El sector Manufacturero De la región Se mostró Más optimista Respecto Al futuro El índice El índice De expectativas Para las condiciones Empresariales A próximos 6 meses Subió A 33.7 En junio Desde el 32.3 De mayo El de las Expectativas Para nuevos Pedidos Subió A 41.5 Desde el 34.5 Y el índice De expectativas De empleo A 27.3 Desde el 10.0 Que tenía Más temprano Al día de hoy En Estados Unidos Sabíamos que El número De trabajadores Que solicitó Beneficios Por seguro De desempleo Aumentó La semana pasada Y en una cantidad Pesadita En 18.000 A una cifra Ajustada Por factores Estacionales De 354.000 Se esperaba Un aumento De 4.000 Subió 18.000 Las peticiones De ayuda Por desempleo Allá En los Estados Unidos Y las ventas Minoristas Del Reino Unido Sabíamos Durante La sesión Europea Esto fue Algo Que dio Algo De arranque Alcista El día De hoy A la libra Y en buena Parte Podría ser El causante De que Los movimientos Fueran No de continuación De los movimientos Del día de ayer Como vimos En otros Paredes Sino que Se quedaran Estables En esta zona Fíjese Las ventas Minoristas Del Reino Unido Crecieron Con fuerza En mayo Luego de haber Registrado Una evolución Más floja En abril Según los datos Oficiales Publicados Este jueves Al aprovechar A los consumidores Las promociones De los supermercados La Oficina Nacional De Estadísticas Dijo que Las ventas Minoristas Aumentaron 2.1% En mayo Desde abril Y 1.9% Respecto al año Anterior Los economistas Estaban previendo Un repunte Del 0.8% Mensual Y del 1.1% Interanual Las ventas En tiendas De alimentos Crecieron 3.5% En el comparativo Mensual Lo que es también El mayor repunte Desde abril Del 2011 Así que bueno Pues ahí fueron Buenos datos Para el Reino Unido Y en el tema De los PMIs Que se van a conocer El día de hoy Sobre todo En la Eurozona La actividad Del sector privado De la Eurozona Cayó de nuevo En junio Aunque un ritmo Pues más lento Que anteriormente Mientras que la economía De Alemania Siguió expandiéndose Según los datos Del PMI Publicados este jueves En estos datos Que salieron en línea Con otros indicadores Que sugieren Que la contracción De la Eurozona Podría haber continuado Entre abril y junio Pero que también Pues avisan Que está Probablemente Acercándose a su final En el primer trimestre Del año El Producto Interno Bruto Si usted recuerda Se redujo 0.2% Lo que equivale A una contracción Anualizada Del 0.9% El PMI Compuesto De la Eurozona Subió A 48.9% En junio Desde el 47.7% De mayo Dice Markit Pero bueno Pues Esto fue a pesar De la debilidad En la actividad De Alemania La de la mayor Economía de la Eurozona Que si se expandió Si usted mira Por ejemplo El compuesto Le decía yo Más temprano En el chat Pero se expandió Precisamente por el sector De los servicios No se expandió Debido a La actividad Digamos Del sector De la manufactura En este caso El sector De la manufactura Se contrajo A una velocidad Un poco más rápida De El 49.4% Que tenía En la previa Ahora salió De 48.2% Es decir El dato Está más Este Hacia el lado Contractil Y por lo tanto Habla de una Caída En el sector De manufactura El día De hoy Bueno Así las cosas En esta ocasión Sin embargo Bueno pues En Alemania Las porras Luego luego No se hicieron esperar El Ministerio De Economía De Alemania Dijo En su informe Bueno Eso ya estaba preparado Con la antelación Pero bueno El Ministerio Dijo el día De hoy Coincidentemente Que los indicadores Económicos Sugieren que La recuperación Gradual De la actividad Económica En Alemania En el segundo Trimestre Pues Marcha Eso fue lo que Dijo El Ministerio De Finanzas Alemán En su informe De junio La economía De Alemania Tuvo un buen Comienzo De segundo Trimestre En general Apuntó Este informe Y reitera La visión Del Ministerio De que el crecimiento Debería mejorar Durante el resto Del año Luego de los débiles Datos De los meses De invierno El Ministerio Dijo que Los indicadores Como la encuesta De la confianza Empresarial Del IFO Y el INSE De gestores De compra Manufacturero De market Sugieren Un crecimiento Industrial Favorable En el segundo Trimestre Por lo que Temporal De la industria Alemana Podría superarse Gradualmente También apuntó A que las inversiones De sectores No gubernamentales Se incrementaron En medio punto Porcentual Frente al trimestre Anterior Luego de una Considerable caída A lo largo Del 2012 Y esto podría ser Un primer indicio Decían ellos De que el comportamiento Cauteloso De los inversionistas En sectores empresariales Provocado por la crisis De la eurozona Podría estar Finalizando Gradualmente La introducción Del informe Hizo énfasis En las inundaciones De las últimas semanas Que afectaron gravemente A grandes partes Del sur Y el este De Alemania El ministerio Dijo que La magnitud De los daños No podría Calcularse Todavía Aunque Solo con esfuerzos Realizados Por el conjunto De la sociedad Se podrá superar La catástrofe Bueno pues Ahí tiene usted Lo que se habló Sobre este tema El día de hoy Y muy rápidamente Antes de irme al corte Le comento Nada más De las subastas De bonos en España El día de hoy Que por cierto Presionaron Hacia la alza La tasa En España Los costes De financiamiento Del bono Soberano Español A 10 años Subieron En la subasta Este jueves Después de que El Fondo Internacional Inistar al gobierno A acelerar Sus reformas Y de que el presidente De la Reserva Federal De Estados Unidos Bueno pues Diera más detalles De los planes De la retirada De estímulos Allá Para esta La economía Más grande Del mundo En España Se subastaron Tres líneas Bonos A 5 años Donde la rentabilidad Promedio Estuvo Prácticamente Sin cambios De 3.598 Que tenía En la previa Ahora bajó A 3.592 Es decir Prácticamente Nada El ratio De cobertura Estuvo En el 2.15 Por debajo Enormemente Por debajo Del 4.09 Es decir Acomodaron Sin cambiar Mucho la tasa Pero Con grandes esfuerzos Tuvieron que ser Mucho menos Selectivos En el tema Del bono A 8 años La rentabilidad Subió De Perdón Bajó De 4.47 A 4.35 Así Aquí un poquito Más notablemente El ratio De cobertura Fue el que bajó De 2.06 A 1.96 Y En la emisión De bonos A 10 años Allá hasta La rentabilidad Se le subió De 4.51 A 4.76 Que también Ya es sensible Y al ratio De cobertura También cayó fuerte De 2.52 A 1.84 Esto provocó Pues que hubiera Un poco más De nerviosismo En el mercado Secundario Allá Para España Y Continuando Con más Vámonos Al corte comercial De regreso Le voy a estar Platicando Que pasó Con el PMI De China Y también Le voy a estar Platicando Pues otros Factores Aquí Que Pues estuvieron Dándole rostro A la sesión Del día de hoy Esto es Punto 9 Yo regreso Enseguida Punto 9 Lo hacemos juntos Los triángulos Las banderas Los banderines Y todo el grupo De formaciones De análisis técnico Tradicional Fueron desarrolladas A partir De los mercados Accionarios Y dependen Grandemente Del indicador De volumen Para validarse ¿Cómo operarlos En un entorno Sin volumen Como es El mercado De divisas? Descubra Los secretos Detrás De una exitosa Operativa De figuras Técnicas Con el curso De figuras Técnicas Disponible En www.educacionfinanciable.com Y haga De las figuras Técnicas Sus aliados En la operación Desde el siglo XVII Los japoneses Descubrieron Que el comportamiento De los operadores Reflejen Sus decisiones El equilibrio Entre la ambición De un grupo Dominante Y el temor Del grupo Abatido Conozca Estos patrones Y la forma Correcta De aplicarlos Con el curso Más completo De velas Japonesas Disponible En español Entre a Educacionfinanciable.com Y deje que Las velas Japonesas Iluminen Su camino A mejores Rendimientos www.educacionfinanciable.com 1 de la tarde Con 31 minutos Y déjenme decir Uy Cácaro ¿Qué pasó Con la imagen Del comercial? Pero bueno En fin Oiga Continuando Con más información Este Nada más Antes les recuerdo El correo electrónico 7.paso.hotmail.com El messenger También Si usted todavía Puede tener acceso Al messenger Y si no Pues búsquenos A través de Skype El usuario Es Investum También En Twitter Mi usuario Es Arroba 7 pasos 7 con número Arroba 7 pasos Bueno Pues ahí Tiene usted Continuando Con más Información Le decía Yo El día De hoy El indicador Adelantado De la Actividad Manufacturera De China Cayó En junio A su nivel Más bajo En 9 meses La última Evidencia De que La segunda Economía Del mundo Pues está Encaminando A su segundo Trimestre Consecutivo De dificultades En el crecimiento Económico El índice de gestores De compra Preliminar De HSBC Cayó A 48.3 En junio Desde el 49.2 De mayo Indicó Este banco Un dato Por debajo De 50 Indica Contracción Para la Actividad Igual Aquí Y los Sectores Manufactureros Están Viendo Presionados Por el Deterioro De la Demanda Externa La Moderación De la Demanda Doméstica Y las Crecientes Presiones Por la Reducción De Inventarios Decía El Señor Ku Hong Bing Economista De HSBC En el Comunicado De este De este Índice Y por cierto Bueno Hablando De problemas De China Déjenme Le comento Que El día De hoy Por Segunda Vez Consecutiva El banco De China No aportó Más liquidez Y esto Puede estar Generando problemas ¿Se acuerda De este Artículo Que estuvimos Leyendo El día De ayer Precisamente Sobre el Tema De lo Que podría Estar Habiendo Problemas En el Mercado De En el Financiamiento Perdón Para los Bancos Bueno Pues Hoy Con esto Se agrava Un poco Más Porque El banco Central De China Se abstiene Este jueves De inyectar Más dinero En el Sistema Y eso Es la Segunda Vez Que lo Hace Por medio De sus Operaciones Rutinarias En el Mercado Abierto Donde No se Apareció Con Con Nueva Liquidez Lo Que demuestra Poca empatía Dice Ante El empeoramiento De la Crisis De liquidez Que vive El sector Financiero De este País El banco Popular De China No ofreció Ningún Acuerdo De recompra No hubo Repos El día De hoy Empresa A corto Plazo Que se Utiliza Para Que los Bancos Comerciales Se Financien De un Día Para otro Y esto Hubiera Aliviado Los problemas De escasez De fondos Señalan Los operadores Que participan En estas Operaciones Por el Contrario El banco Central Siguió Adelante Con la Venta De Dos mil Millones De Yohanes Para Llegar A los 326 Millones En los Últimos De dólares Perdón Este En los Títulos Del banco Central A 91 Días Lo que Retirará Todavía Más Dinero Del sistema El banco Central Hizo lo Mismo Este Martes Cuando Decidió No Realizar La inyección De liquidez Y en su Lugar Vendió Dos mil Millones De Yohanes En Títulos En Consecuencia 28 mil Millones De Yohanes En Fundos Volverían Al sistema Esta Semana Simplemente Por el Vencimiento De las Herramientas De Drenaje De Liquidez Anteriores La Decisión Del banco Central Chino De No Inyectar Dinero En El sistema Sugiere Que Está Pensando Que Los Actuales Problemas Del Mercado Son Temporales A Pesar De La Escasez De Liquidez Que Está Disparando Los Costes De Financiamiento De Los Bancos En Un Momento De Mayor Ralentización De De La Menos Esto Se Debe A Que Las Autoridades Achacan La Actual Crisis De Liquidez No Solo A La Desaceleración De La Entrada De Fondos Extranjeros Y A Los Requisitos Regulares De Capital De Los Bancos Sino También A Unas Entidades Poco Disciplinadas Dicen Ellos Que Se Han Apalancado Demasiado La Intención Del Banco Central Es Controlar Este Comportamiento Y Evitar Riesgos De Largo Plazo En El Sistema Señalan Ellos Ahora Aquí Lo Que Hay que Ver Es Que Si No Es Demasiado Tarde Para Ponerlo Y Ahora Pueden Reventar La Burbuja Que Han Estado Inflando No Entonces Pues Ahí Tiene Usted Cómo Se En El Mercado Quita La Liquidez La Drena Porque Los Que Lo Compran Tienen Que Pagarle Al Banco Central Para Para Esta Operación Es decir Tienen Que Decirle Al Banco Sabes Que De Mi Dinero Que Tienes Ahí En Ese Numerito Virtual Que Dices Que Es Mi Cuenta Quítale Tanto Porque Voy A Comprar Estos Títulos Al Banco Central De China Por Ejemplo Entonces Al Final De Cuentas Lo Que Tiene Que Hacer En El Sistema De Pagos Ese Banco Y Si Esto Pasa En Los Clientes De Todos Los Bancos Bueno Pues Todos Los Bancos Tienen Que Acabar Haciendo Es Entregarle Dinero En Efectivo A El Banco Central Para Hacer Precisamente El Pago De Sus Clientes Para Pagar En Nombre De Sus Clientes Falta De Liquidez Y Obviamente Pues Lo Que Tiene Que Hacer Es Ver Entre Ellos Quien Presta Si El Banco Central No Está Haciendo Operaciones De Recompra Pues Se Tienen Que Ver Con Cuál De Sus Pares Pueden Encontrar Esa Forma De Utilizando Sus Títulos Que Tienen Pues Si Sabes Que Mira Tómamelo Como Bueno Mañana Te Día Entonces Así Las Cosas El Día De Hoy Y Pues Esto Les Va A Generar Costos A Los Bancos Que Van A Empezar A Tener Pérdidas Por Este Lado Vamos A ver Si Esto Termina Rematando En Cosas Más Complicadas Pero Obviamente El Primer Efecto Es Tengo Que Ganar Más Dinero Y Tengo Que Subir La Tasa De Interés A Los Que Me Pidan Prestado Y Esto Complica Obviamente Las Condiciones De Acceso A Crédito A Todos En China Y Esto Disminuirá Finalmente El Consumo Allá En China Lo Cual Terminará Desacelerando Más La Economía Esta Es La Cadena De Ideas Que Uno Debe Pensar Cuando Escucha Un Tipo De Noticia Como Esta Continuando Con Más También Hablando De Escasez De El Banco De Inglaterra Anunció Este Jueves Que Las Entidades Financieras Del Reino Unido Tenían En Conjunto Unas Necesidades De Capital De 27 Mil 100 Millones De Libras Al De Libras En Capital Adicional Pero Que Necesitarían Elaborar Nuevos Planes Para Captar Otros 13 400 Millones De Esos 13 400 Millones Bartlett Necesita Captar 1700 Millones Lloyds Banking Group Necesita Captar 7 Millones Royal Bank of Scotland Le De Operaciones Las Finiales De Banco Santander En El Reino Unido HSBC Standard Chartered Y Nationwide Building Society Pueden Hacer Frente A Sus Necesidades De Capital A Través De Los Actuales Planes De Captación De Capital Decía El Banco Central El Día De Bueno Pues Ahí Tiene Usted Cómo Quedan Las Cosas Y En Otra Noticia Interesante Pues A pesar De Las Altas Volatilidades Que Se Están Viviendo Allá En Japón Fíjese Que El Volumen De Acciones Japonesas En Manos De Inversionistas Extranjeros Aumentó Hasta Un Máximo Histórico A Finales De Marzo Una Nueva Señal De La Intensa Participación De Extranjeros Controlaban 28% De Las Acciones Cotizadas En Las Cinco Bolsas De Japón Perdón Este A Finales De Marzo En Términos De Valor Lo Que Supone Un Aumento Del 1.7% Con Respecto Al Año Anterior Ahora Esto Si no Me Equivoco Tal Vez No Alcanzó A Registrar La Primer Caída Esta La Del 7% 7.3 7.3% Del El Mes De Fue Finales De Abril Si no Mal Recuerdo Entonces Pues Ahí Puede Haber Una Cifra Que Ya Hay Cambiado Importantemente Pero Bueno Pues Por Lo Pronto Ahí Tiene Usted De Máximos Históricos En Este Reporte Se Dice Las Tendencias Extranjeras De Acciones Japonesas 28% De Estas Acciones Lo Que Representa 1.7% Más Que El Lo Que Se Había Visto Precisamente El Año Anterior Así Las Cosas El Día De Hoy 1 De La Tarde Con 40 Minutos No Puede Ser Ya Se Me Acabaron Las Notas Tan Poquitas Subo El Día De Hoy Ups Pues Nada Más Sabe Que Me Falta Nada Más Comentarle Y Se Lo Digo Muy Rápidamente Ah No Es Cierto No 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 Perdón Quedé Un Brinco Y Me Comí Unas Cuantas Notas Fíjese Ustedes El Día De Hoy Más Información Hoy Faltan Buen Ok El Ministro De España De Economía Luis De Guindos Descarta Este Jueves Que España Vaya A pedir La Recapitalización Directa Y Retroactiva Del Fondo Europeo De Rescate Porque Dice Está Perfectamente Cómodo Con El Préstamo Que Tienen Actualmente Esto No Se Discute Hoy En Lo Absoluto España Tiene Derecho A Verlo Pero España Tiene Una Situación En La Cual Estamos Perfectamente Cómodos Con El Préstamo Del Mecanismo Europeo De Estabilidad De 100 Declaraciones A La Prensa Española Antes De Participar En La Reunión Del Euro Grupo De Guindos Recalcó Que España Tiene Un Préstamo De Más De 40 Mil Millones En Condiciones Magníficas Calificó Él Con Unos Plazos Y Tipos Extremadamente Favorables Y Que Permite El Control Del Fondo De Eliminar Del Balance El Impacto Del Préstamo En La Deuda Interesa Sobre Todo Algunos Países De La Eurozona Como Irlanda Pero La situación Española Es Totalmente Distinta Dice De Guindos Lo Que Hace España Es Apoyar La Recapitalización Directa No Tanto Por El Interés De España Sino Fundamentalmente Porque Creemos Que Es Bueno Desde El Punto De Vista Del Mensaje Que Lanza Ay Esta No Se La Creyó Él Pero Ni A Patadas Pero Bueno Los Ministros De Finanzas De La Eurozona Intentan Cerrar Este Jueves Las Reglas De La Futura Recapitalización Directa Que Podrían Aplicarse Una Vez Que Este Operativo Y Funcionando El Supervisor Bancario Único A Partir Del Otoño Del 2014 Recordó Este Miércoles Una Fuente De La Unión Europea Las Cuestiones De Quedar Abierto Dice Las Cuestiones Que Quedan Abiertas Según De Guindo Son El Límite De Los Fondos Disponibles Del MEDE Como Se Conoce Al Fondo De Rescate Para La Recapitalización Directa Que Pues Está Entre Los 50 Mil Millones 70 Millones Cifra Que Ya Habíamos Hablado Antes Y Que Decía Pues Es Extremadamente Pequeña Pero Bueno Por Lo Pronto Así Las Cosas El Día De Hoy Y En Otra Información George Erzmusen El Miembro Del Consejo Ejecutivo Del Banco Central Europeo Dijo Que Espera Que Los Ministros De Finanzas De la Eurozona Alcancen Un Acuerdo Este Jueves Sobre Las Directrices Que Marcarían Cuando Puedan Producirse Las Recapitalizaciones Directas De Los Bancos Permitir Al Fondo De Rescate Inyectar Capital Directamente A Los Bancos Es Una Medida Clave Para Ayudar A La Eurozona A Recuperarse De Sus Crisis Financieras Y De De Deuda Soberana Forman Parte De Los Planes De Desarrollar También Unas Normas Unificadas Para El Sistema Bancario Europeo De Cias Mus En Completar La Unión Bancaria Es Fundamental Para Nuestra Credibilidad Dijo A Los Periodistas De Camino A La Reunión De Ministros De Finanzas De Eurozona En Luxemburgo Asimismo Asmussen Indicó Que Convendría Incluir Cierta Flexibilidad Para Las Autoridades Nacionales En Las Normas De Las Reestructuraciones Bancares O Bellins Para Los Bancos De Unión Europea Aunque Los Inversionistas Es Claro Necesitarán Saber Con Antelación Claramente Las Reglas Del Juego Dijo Que Las Autoridades Nacionales De Resolución Deberían De Tener Cierta Libertad Eso Si Para Decidir Que Pasivos De Los Bancos Se Verán Afectados Cuando Un Banco Atraviese Dificultades Asmussen Reitera La Postura Del Banco Central Europeo De Que Las Normas Del Bellin Deberían De Entrar En Vigor En 2015 Tres Años Antes De De La Fecha Propuesta Por La Comisión Europea Los Ministros De Finanzas Están Reunidos En Luxemburgo Este Jueves Y Viernes Para Debatir Varios Asuntos Entre Ellos Precisamente Estas Normas De Las Reestructuraciones Bancarias Y También Las Directrices Para Cuando El Fondo De Rescate De La Región Pueda Recapitalizar Directamente A Los Bancos Asmussen También Habló De Los Esfuerzos Realizados Por El Presidente Chipre A La Hora De Reabrir Partes Del Reciente Rescate Del País Dijo Que Pues Urge A Las Autoridades A Que Hagan Todo Lo Posible Para Devolver La Confianza Al Sector Financiero No Hay Ninguna Otra Alternativa Viable Más Que Implementar Ahora El 100% De La Estrategia Que Se Definió En El Acuerdo Del Rescate Es decir Mi Chavo Lana No Me Pidas Porque Ya No Va Ver Así Que Bueno Pues Ahí Tiene Usted Y La Verdad Es Que Como Le Dice Yo Hace Un Rato En Las Intervenciones En Vivo Pues Esto Se Dice Fácil Cuando No Se Vive En Chipre Pero Cuando Se vive En Chipre Y Tienes El Riesgo De Que La Tiene Mientras Más Pasa El Tiempo Y Sigue Pasando Dolor Pues La Verdad Es Que No Se Ve Tan Claramente Esto De Pues Tú Échale A Los Compromisos Y Luego Vemos Que Paso Pero En Fin Continuando Con Más Información El Primer Ministro De Italia Fíjese Usted Dice Que No Ve Riesgo De Unas Elecciones Anticipadas Allá En Italia Esto Lo Dice Pues En Su Primer Reunión Con Francamente Señalaba Leta Reunido Con La Prensa Internacional En Roma Por Primera Vez Desde Que Se Hiciera Primer Ministro El Tribunal Constitucional De Italia No Quiso Invalidar Un Juicio Que Condenó Por Fraude Fiscal Al Ex Primer Ministro Silvio Berlusconi Y Que Ahora Bueno Pues Se Presenta Como Un Fierme Defensor De Esta Coalición De Gobierno De Leta Y Una Sacudir La Frágil Coalición Veo Nuestro Gobierno Estable Y No Veo Consecuencias Para Los Factores Externos Afirmaba Leta En La Rueda De Prensa El Primer Ministro Italiano Insistió En Que Antes De Que El País Vuelva A Las Urnas Primero Deberá De Aprobar Las Reformas De La Constitución E Introducir Una Nueva Ley Electoral Ya Que Se Le Echa Mayorías Espera Que Estas Reformas Se Produzcan En No Menos De 18 Meses Plazo Que Leta Ha Reiterado Es El Primer Examen Del Gobierno Para Poner A Prueba Su Éxito Y Decidir Si Siguen Adelante Bueno Pues Ahí Tiene Usted Lo Que Se Dijo El Día De Hoy En Otra Información El Gobernador Del Banco De Inglaterra Mervyn King Solicitó Un Dejara El Puesto A Finales De Junio Luego De Diez Años Al Mando De Este Banco Dijo Que Pues Le Dijo A Los Ejecutivos Bancarios Del Distrito Financiero De Londres Que Hay Que Pues Aunque Hay Señales Claras De Una Recuperación Pues Hay Que Preocuparse Porque El Crecimiento Económico Del País Aún Es Demasiado Lento Y El Desempleo Demasiado Alto A Favor De Más Estímulo En El Corto Plazo Dice Mervyn King Hay Que Recordar Que La Minuta De La Reunión De Junio Del Comité De Política Monetaria Publicada Este Día De Ayer Miércoles Mostró Que El Gobernador Saliente Fue Derrotado En Su Último Intento Una Vez Más Para Intentar Lanzar Una Nueva Ronda De Compra De Bonos Con El Fin De Apuntalar A La Economía Británica Bueno Pues Esto Es Lo Que Se Supo Por Cierto Sobre Política Monetaria El Día De Hoy El Banco Nacional De Suiza Reiteró La Postura De Comprar Divisas Para Mantener Y Defender El Piso Del 1.20 Del Euro Franco Y Mantuvo También Como Era Ampliamente Esperado Por Parte Del Mercado La Tasa De Interés Sin Cambios En El Cuarto De Punto Por Centual Y Siguiendo Con Más Información El Presidente De La Reserva Federal De Estados Unidos Ben Bernanqui Dijo Que Si La Economía Del País Avanza Como Se Espera El Banco Si La Economía Del País Avanza Como Se Espera El Banco Central Comenzaría A Reducir Sus Compras De Activos Más Adelante En Este Año Y Podría Finalizar El Estímulo A Mediados De El 2014 Si La Economía Avanza Según Lo Proyectado Será Apropiado Moderar El Ritmo Mensual De Compras Más Adelante Este Año Deseaba Bernanqui En La Conferencia De Prensa Este Miércoles Luego La FED Tomaría Medidas Calculadas Hasta El Primer Semestre Del Próximo Año Y Terminaría Las Compras Cerca De Mediados De Ese Año Agregó Que Las Políticas No Están Predeterminadas Y Dependen De Los Datos Que Vayan Llegando Bernanqui Dijo Que La Desaceleración De Las Compras No Deberían De Interpretarse Como El Final De Las Medidas De Estímulo Diseñadas Para Hacer Caer A Las Tazas De Interés Una Ralentización Del Ritmo De Compras Sería Como Sacar El Pie Del Acelerador A Medida Que El Vehículo Está Tomando Velocidad De Crucero Y No Para Pisar Los Frenos Decía Bernanqui El Día De Ayer Usted Lo Puede Escuchar Aquí En La Conferencia De Prensa Que Estuvimos Transmitiendo En Vivo Y En Directo A Las Dos Y Media El Día De Ayer Y Continuando Con Más El Titular También De La Reserva Federal Bernanqui Dijo Que La Mayor De Los Funcionarios Del Banco Central Ya No Espera Vender Miles De Millones De Dólares En Valores Respaldados Por Hipoteca Como Parte Del Plan Para Reducir La Hoja De Balanza De La FED A pesar De Que Los participantes Siguen Pensando Que En Largo Plazo La Cartera De La Reserva Federal Debería De Estar Compuesta Meramente O Principalmente Por Títulos Del Tesoro Una Gran Mayoría Ahora Piensa Que El Comité No Venderá Valores Con Respaldo Hipotecario Durante El Proceso De Normalización De La Política Monetaria Esto Fue Lo Que Dijo Bernanqui En La Conferencia De Prensa Trimestral Bernanqui Indicó Que Los Funcionarios De La FED Han Estado Evaluando La Estrategia Para Normalizar La Política A Largo Plazo Aunque Estos Planes No Serán Implementados Por Un Buen Tiempo Señalaba Ayer Ben Bernanqui Y Continuando Con Más Información Este Ah No Ya Se me Acabó Ahora Si Ya Se me Acabó Vámonos A un Corte Comercial Rapidísimo Una De La Tarde Con 51 Para Hacer De Regreso El Corte El Recorrido Por Los Mercados Alrededor Del Mercado De Divisas El Día De Hoy Punto 9 Lo Hacemos Juntos Los Números De Fibonacci Tienen Una Gran Interacción Con Los Mercados Financieros Descubra Como Estos Patrones Inherentes A La Naturaleza En Todas Sus Expresiones Desde El Número De Los Dedos En Su Mano Hasta El Comportamiento De Las Tormentas Se Hacen Presentes En Todo Lo Que Nos Concierne Incluso Los Recorridos Del Precio Para Detonar Las Decisiones De Sus Operadores Entiende Este Concepto Y Aprenda A Sacarle Provecho Con El Curso Más Completo En Español Sobre El Tema De Fibonacci Disponible En www.educacionfinanciable.com Lo Que Mueve A Los Mercados Son Las Reacciones De Los Humanos A Los Estímulos Que El Mundo Les Presenta Desde Finales De La Gran Recepción Nelson Elliot Identificó Estos Comportamientos Como Un Grupo De Patrones Identificables Y Cuentificables Aprenda A Reconocer Estos Patrones Y Obtenga La Clave Para Identificar Los Puntos Críticos Para Desarrollar Nuevas Tendencias Tome Hoy El Curso De Ondas Elliot De 7 Pasos Entre A www.ondaseliot.com Y Aumente Sus Probabilidades De Éxito www.ondaseliot.com Nota Importante Elliot Se Escribe Con Doble L Y Doble T Punto 9 Producido Por Felicidad Lucha Una De la Tarde Con 53 Seguimos En vivo Aquí A través De Radio Forex Hispana Y Oiga El Día De Hoy Ahí Le Va El Recorrido Por Los Mercados Alrededor Del Mercado De Divisas Empezamos Con El Mapa De Divisas Y Bueno Pues Ahí Prácticamente Todos Perdieron El El Día De Hoy La Caída Fue Del No Viene Aquí Esto Bueno En fin Ahorita Le digo Exactamente El Tamaño De La Caída La Caída Fue De En Dos Segundos Ahora Si Del 3.56 Por Barbaridad El Día De Hoy Perdió 3.56 Por Cento A La Corona Noruega Está Cotizando El Día De Hoy En Niveles De Los 59 90 5.99 44 Perdón 5.99 44 Hoy Ha Ganado 206 Pips La Corona Noruega Es Cierto Hoy Ha Ganado 2067 Pips 2067 Pips Obviamente Es Una Moneda Muchísimo Más Volátil Pero Bueno Pues Ahí Tiene Usted Hubo Comentarios Que Hicieron Pensar Que No Se Movería La Tasa De Interés Y Esto Generó Precisamente Esta Caída De La Corona Noruega Comentábamos Un poco Más Temprano Si no Más Recuerdo Ahí En Las Emisiones En Vivo Oiga Y Regresando Con Más Este Vámonos Con El Gráfico Del Día De Hoy Vamos A Empezar Con El Tema Del Dólar Yen El Día De Hoy Mientras Le Comento Nada Más El Dólar Index Estuvo Pues Sosteniendo Las Alzas Por Segundo Día Consecutivo Y Ganó .56% Hasta Este Momento Cuando Es La Una Con 55 Está Cotizando En 82 Con 05 Revirtiendo Fuertemente El Movimiento Bajista Que Había Tenido Y Bueno Pues Ahora Las Probabilidades Es Que Ya Se Acabó Esta Fase Bajista Ahora Si Ya Rompió La Onda 4 Ya Pasó El Nivel De Lo Que Creíamos Que Es La Onda 4 En El Nivel De Los 82 09 Y Para Nuestro Conteo Principal Por Lo Menos Ya Con Esto Se Llegó Al Término De Este Movimiento Aunque Todavía Pudiera Ser Este Yo Por El Tamaño De Alza Creo Que No Pero Pudiera Ser Que El Conteo Alternativo Que Le Había Puesto Mis Alumnos De Análisis De Siete Pasos En Color Rosado Claro Pues Todavía Siga Vigente Porque Este 4 Equivaldría Al Término Del Movimiento De La Onda 3 Apenas Y Estaríamos Viendo Una Onda 4 Ya Esto Lo Discutiremos Con Más Detalle Precisamente Este Fin De Semana Pero Bueno Por Lo Pronto Así Las Cosas Con El Dólar Index Continuando Con Más El Movimiento De La Línea Tendencia Pullback Ya Se Está Acercando A La Zona De La Línea Tendencia Y Vamos A ver Si Esta No Ayuda Para Volver A Buscar Mínimos Más Bajos Nosotros Creemos Que No Es Probable Esto Pero Bueno Vamos A ver Cómo Se Esto Hace Que La Reversal Sea Mucho Más Este Interesante Hay Un Nivel De Resistencia Aquí Que Falló En Romper Claramente O sea Lo Penetró Pero Este Se Regresa Nuevamente Desde Ahí Y Esto Ocasiona Esta Posibilidad De Movimiento Bajista Que Pues Podría Estar Ahora Intentando Llevar Al Precio A La Zona De Soportes Que Hay Por De Los 91 Con 54 Vencer La Línea De Tendencia Y Ese Es Un Punto Interesante Que No Hay Que Perder De Vista Si Logra Vencer La Línea De Tendencia Que Tiene En Este Movimiento Alcista En El Tema De La Plata El Día De Hoy Está Perdiendo También Impresionante Otra Mega Caída Para Ponerla En Contexto Pues Se Compara Con El Tamaño De Caída Que Tuvo Por E El Día Previo Y A Ver Si Mañana No Se Repite La Historia No El Pasado Día Que Fue 12 De Abril Donde Se Arrancó El Movimiento Bajista Rompiendo Soportes Y Al Día Siguiente Mega Desplome Porque Se Dan Estos Movimientos Porque Cuando Aumenta Tanto La Volatilidad Como El Día De Hoy Que Ha Estado Cayendo Un 8.79 Impresionante 8.79 Por Ciento La Plata Además De Que Rompió El Nivel Psicológico De Los 20 Dólares Por Onza De Plata Todo Esto Está Ocasionando Precisamente Que El Movimiento Sea Exacerbado Porque Por Ejemplo A Los Futuros De La Plata Se Exige Más Margen Para Poder Mantener La Operación Cuando Aumenta La Volatilidad De Esta Manera Entonces Esto Obliga A Que Mucha Gente Que Está Con Posiciones En La Plata Tenga Que Estar Recortando Las Posiciones Precisamente Por El Aumento Del Margen Que Les Están Exigiendo Por El Margin Call Que Les Están Haciendo Sus Cuentas Porque Hay que Recordar Que Normalmente La Gente Que Opera En Este Tipo De Instrumentos Pues Opera Como El Apalancamiento Es Pequeño Pues Con Toda La Carne En El Asador Y Si Les Piden De Repente Aumentar El Margen Tienen Que Estar Este Pues Mayormente Sacando La Posición Entonces Así Las O Por Lo Menos Una Muy Buena Parte De Ella Entonces Esto Detona Todavía Mucho Más Ventas Y Probablemente Es Lo Que Veamos El De Mañana Si Si Se Siguen Extendiendo Muy Probablemente A Esto Se Debe Esa Extensión Además De Que Técnicamente Pues Está Para Esto Está En Su Momento De Mantener Estas Caídas También El Tema Del Oro La Caída Fue Fuerte El Día De Hoy Está Perdiendo La Onza De Oro 90 Dólares Con 70 Centavos Esto Equivale A Un 6.6 Por Ciento En Un Solo Día También Es Un Tranca Sazo Sigue Presionando Hacia La Si se veía complicado La semana pasada Para Mis Alumnos Todavía Mucho Más Complicado Se ve Ahora Sobre Este Tema Estamos Publicando Precisamente El Día De Hoy Publiqué Por Si Usted Me Está Escuchando Y Está En Análisis De Siete Pasos Y No Tiene La Costumbre De Revisar Las Ideas De Trading Todos Los Días Hoy Si Hágalo Métase A la Página De De Siete Pasos Publico Que Pues A veces Tiene Que Ver Con Ondas De Elliot A veces Tiene Que Ver Con Análisis Técnico Esta vez Tiene Que Ver Con Ondas De Elliot Y Apuntan A niveles Bastante Más Abajo Ahí Usted Puede Estar Encontrando El Análisis Que Hemos Hecho Este Eventualmente Habrá Algún Rebotito Hacia La Alza Etcetera Etcetera Pero El Movimiento Bajista Apunta Para Mínimos Más Bajos En Cualquiera De Los Casos Y Ahí Le Planteo Un Par De Escenarios Échale Un Ojito A Ese A Esta Publicación Que Hicimos El Día De Hoy También Impresionante Las Ganancias En La Rentabilidad O El Aumento En La Rentabilidad Del Bono Del Tesoro Estados Unidos O La Caída Del Valor Del Bono O O sea El Precio Del Bono Mientras Más Alta La Rentabilidad Acuérdese Que El Precio Es Más Bajo Se Está Desplomando Esto El Día De Hoy La Rentabilidad Llega A Pagar 2.43% En Este Instante Y Eso Que Está Rebotando Ligeramente Ya Que Estaba Por Ahí De Los 2.45% Más Temprano Hace Un Ratito Apenas El Día De Hoy Y Bueno Pues Hay Un Impresionante Gap Alcista Lo Cuál Es Consistente Con Una Posible Onda 3 Lo Que Me Hace Pensar Que Todavía Podríamos Seguir Viendo Movimientos Un Poquito Más Hacer Habrá Que Estar Ahí Pendientes Vamos A Estar Analizando Esto Ya De Cara A El Próximo Viernes Pero Bueno El Conteo Verde Vuelve A Tomar Muchísima Probabilidad Con Esto No Tanto Tendiendo La Última Onda De Este Movimiento Y Ya Todo Esto Estaremos Platicándolo El Fin De Semana Pero Por Lo Pronto El Día De Hoy Impresionante El Alza Que Ha Habido En La Rentabilidad Del Bono Del Tesoro Estados Unidos Y Pues Ni Que Decir De Las Megacaídas Del Dow Jones Imagínese Usted El Día De Hoy Vea Regresote Que Hubo Después De De Una Posibilidad De Una Onda Tipo 1 2 1 2 Y Si Sigue Extendiendo Así De Fuerte La Caída Mañana Bueno Pues Entonces Estaríamos En La Fase De La Onda 3 Mientras No Se Rompan Estos Soportes Todavía Cabe La Posibilidad De Está Ahorita Mucho Menos La Presión Bajista Lo Cual Podría Estar Hablando De Una Especie De Rebote De Estas Zonas De Soporte Que Hay Que En Términos De Extremos Se Quedó Justamente En Donde Quedaron Los Últimos Cierres De Precios Hacia El Alza En Este Movimiento Este Déjenme Lo Quito Porque Ya No Tiene caso Y Ahora Bueno Pues Lo Que Hay Que Ver Es Este Rebote Que También Ya Trae Alguna Proporción De Fibonacci Más O Menos Interesante Que Tanto Más Podría Estar Durando Pero Por Lo Pronto El Día De Hoy Sigue Siendo Bajista Y Es Una Señal Clarísima Para Los Toros De Cerrar Si Es Que El Día De Ayer No Cerraron Que Yo creo que Era Lo Descansado El Día De Hoy La Mona El Día De Mañana Hay Muy Pocos Fundamentales Es Más Probable Que Este Descanso Y Probablemente En Este Rango Fíjese Usted De Los 32 Con 41 Y Los Mínimos Que Haga El Día De Hoy Hasta Ahorita Son Los 31 Con 54 Sea El Rango Donde Estemos Oscilando El Día De Mañana Vamos A ver Si No Me Equivoco Pero Es Muy Probable Esto Que Le Estoy Diciendo En El Tema De La Libra Dólar Hoy Toda La Sesión Le Estuve Comentando Sobre Todo Al principio De La Europea Que Se veía Mucho Menos Dispuesta A Caer Que Otros Pares Y En El Tema De La Día Queda Con Una Vela De Indecisión Este No Es Suficiente Para Decir Que Ejemplo Un Rally Fuerte El Día De Mañana Podría Estar Haciendo Otra Vez Un Retomar De Las Tendencias Salsistas Al Hacer Una Morning Star O Algo Así Hay Que Estar Pendiente Con Esto En El Tema Del Dólar Yen También El rebote Es Interesante Se Extiende Ya Por Cuarto Día Consecutivo Empieza Entrar En Condiciones De Sobrecompra Aunque Todavía No Está Netamente Sobrecomprado El Dólar Yen Y También Está Muy Cerca De La Zona De Resistencias Nuestro Objetivo Para La Idea De Trading Que Le Presente Si No Me Equivoco Yo No Me Acuerdo Si Fue El Mínimo De Aquí Pero Creo Que No Creo Que Lo Pusimos Precisamente Por Aquí En La Zona De 99 Con 45 Si No Me Equivoco Está Muy Para Que Usted Vea Este Esta Idea De Doble Hammer Del Dólar Yen Que Pues Está Ya Muy Cerca De Pagar Esa Meta Por Ahí Continuando Con Más En El Tema Del Dólar Australiano Por cierto Nada Más En El Tema Del Yen Japonés Avise El Día De Hoy En Trading View Para La gente Que Me Seguyen En Trading View Y Si No Dime Follow Y Si No Seguro Darme Follow En La Sección De Tutoriales En Gratis En Cuentra El Tutorial De Trading View Y Le Enseño Cómo Seguir A Otro Analista En Trading View Para Que Me Siga Para Que Este Al Pendiente Cuando Viene Alguna Modificación Que Hago Un Gráfico Que Publicado Usted Se Entera De Inmediato Porque Trading View Le Avisa Cuando Se Conecta Con Este Sistema La Idea Es Que La Extremada Volatilidad Que Vimos El Día De Hoy Me Sigue Hablando De Un Mercado Ilíquido Todavía Y Entonces Le Avisaba Yo Que Lo Conveniente Era Ponerse En Break Even Porque Esta Falta De Liquidez Podría Pegarnos Y Más Aún Teniendo Esta Especie Como De Doble Techito Que Se Quiere Formar Aunque Todavía No Está Muy Claro Hay Una Posibilidad De Un Doble Techito Ahí Que Se Esté Formando Precisamente En Lo Que Es El Dollar Yen Y Pues No Va Ser Que En Buen Reversal Hasta Salgamos Pagando Después De Estar Ganando Muy Bien En El Tema Del Dollar Australiano El Día De Hoy Bueno Pues Se Extendió Las Bajas Todavía Más Sobre Los Niveles Previamente Visto Y Ya Estamos Llegando A Niveles Del 200% O De Dos Veces La Onda 5 Para Este Movimiento Si No Me Equivoco Entonces Bueno Pues Ahí Cabe La Posibilidad De Que El Precio Ya Este Listo Para Terminar Este Movimiento Aunque Lo Interesante No Es Cierto Perdón No Me Haga Caso Sobre Es Onda 5 Porque Es De La anterior No 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 Me Haga Caso De Esto Estamos Este Pero Si Seguimos En Un Nivel Donde Podría Estar Dando La Vuelta Hay Hay Señales Que Podrían Hablar De Una Vuelta Aunque El Momentum En El Dólar Franco En El Corto Plazo Hace Difícil Ver En El Dólar Australiano Hace Difícil Ver Que Se Acabe La Caída Por Lo Pronto Zonas De Resistencia Claves La Primerita Y La Más Clara Y La Más Importante En Este Momento 93 Con 28 Que No Se Nos Regrese Por Ahí El Día De Mañana Porque Entonces Ahí Si Se Acabó El Movimiento Bajista En El Tema Del Dólar Esto Es Por Si Viene Vendiendo Ya Pues Con Cierto Entusiasmo En El Tema Del Dólar Canadiense También Muy Muy Cerca Ya De Ir A Buscar Los Máximos Y Ya Lo Habíamos Platicado Hace Un Par De Días Que Este El Movimiento Bajista Podría Haberse Tratado De Otra Formación Un Poco Más Rápida Donde Por Acá Estábamos Viendo La Onda 3 4 Y Este Fue El Movimiento 5 Para La Caída Y Desde Ahí Fue Vámonos Para Arriba Este Y Dólar Canadiense Así Que Las Posibilidades De Que Rompa La Resistencia De Los 1.0 420 Es Bastante Probable Continuando Con El Dólar Franco Ya Para Terminar El Día De Hoy Rompimiento Del Canal Hacia La Alza Para Los Que Nos Siguen Con Elliot Este Lo Cual Significa Que Podríamos Estar Ya Al Final De Esta Jornada Bajista Al Menos De Esta Secuencia Bajista No Perdón De Esta Secuencia Alcista Porque Podríamos Estar Ya Complementando La Onda C De La Onda 4 Si Este Fue Un Zig Zag Si No Se Va A Complicar En Algo Más Así Que Ahí Se Pone Interesante El Dólar Franco El Día De Hoy Está Pues Haciendo Un Una Especie De Doji Termina Como Lo Ahorita Y Esto Pues También A Estas Alturas Me Parece Que Ya Empieza A Ser Representativo Para Buscar Posibles Señales De Reversa El Día De Mañana Como Por ejemplo Los Dojis Close Low Que Pudieran Estarse Ejecutando Creo Creo Que Si Se Llegara A Dar Y Ya No Huviera Mínimos Más Bajos Del Que Tenemos Actualmente Un Doji Close Low Podría Tener Una Buena Relación De Riesgo Beneficio Un Poquito Peligrosona Pero Con Buena Relación A Los Últimos Mínimos Que Vimos Precisamente En Este Par Y Bueno Yo Con Esto Ya Me Despido Gracias Por La Lo Invito A Que Nos Acompañe El Día De Mañana A Partir De La Un De Las Tres De La Mañana Hora De Nueva York En El Programa En Vivo Con Los Comentarios Las Alertas De Fundamental Los Breves Informativos Cada Media Hora Y Las Cápsulas De Mauricio Y El Día De De Mañana Pues Si no Puede A La Una de la Tarde Eso si Lo Espero Por Nos Vemos El Día De Mañana Pásala Bonito Que Tenga Buen Provecho Si Está En América Y Si Está En España Pues Que Descanse Gracias Nos Vemos Gracias Gracias Radio Radio Forex Hispana Presento